Viajó a su pueblo a una reunión de familia, de amigos y se le tocó sentarse frente a un sojero y le empezó a quemar la cabeza y Daniel dijo o escribo algo o me agarra el colon irritable y entonces escribió esto y me lo mandó y yo le puse esta música se llama El Sojerito Sojeros de vieja alcuna, con bronce ya muy gastados, de viejos antepasados que te dieron de morfar te fundiste hasta lo común, de la estancia de tu duelo, de tanto que con hielo tengas fierro sin glamour y encima a mi me gastás porque me dedico al arte y eso en ninguna parte se puede contabilizar vos mandar y rebajar, atropellando a cualquiera, ahora te la ves fiera, a quien vas a matonear frenar pingo, sojerito, si vos también del negrito, decir que no vale nada, aunque era el que trabajaba el campo de tu abuelito aflojale a la garnacha, que ya estás muy colorado, chavo ya estás acelerado y la boca se te ensancha no sos quien paga lesiones de la vida y el trabajo, ese negro, el que trabajó no tuvo tantas opciones el negro menos que el blanco, para tus prejuicios, claro, menos también la mujer el artista y el delicado, proyecto de gente bien, hipócrita y derrotista, con estos versos que artista saludas a tu deber, frenar pingo, sojerito, si vos también del negrito, decir que no vale nada aunque era el que trabajaba el campo de tu abuelito